A mí. A mí máster. A mí máster. Máster. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo mío, eh. ¿Va? ¿Qué es eso? ¡Baba, baba! ¿Cuál es el rol de mi mamá? ¿Que qué es eso? No se sabe a mí, pues somos los de gente. ¿Qué es eso? No, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!